Y un juego que va a dar su apertura, así es que comenzamos con todo esto, Erythra Jinx, apenas el comienzo, y que te digo, que no bajen los ánimos, así como comencemos, esperamos que terminemos. La verdad es que sí, empezamos con mucha acción, con esos Herdia en la parte de abajo, literalmente en la parte inferior, pero cuidado porque ya también tenemos esa electropela en contra de Drac, a un toque que se queda bastante bajo de salud, mucho cuidado porque empezamos con la acción desde los primeros minutos. Apenas comenzando y están dando ya de qué hablar estos muchachos, mientras tanto Lucario que empieza a sumar, señores del equipo morado, ya empieza a ser los propios, son 16, se lanza hacia adelante, quiere ser el primero, el primero en dar de qué hablar. Mientras tanto en la parte y en la línea superior también tenemos fiesta, le importa poco a este Lucario que decide simplemente hacer la anotación y empezar a retroceder y vamos a tener un mirror prácticamente, Lucario que también se tiene que ir y quizás por qué vamos a ver a tanto a nuestro muchacho. Duraludón, como lo mencionaba Toon, pues bueno, mucho daño, mucho soporteo, se puede hacer maravillas con este personaje, bueno, con este Pokémon. La verdad es que sí y ojo, también están utilizando de muy buena manera lo que son las Vallas Hidras, estos chicos están peleando con todo y termina cayendo la Vespy Queen, muchísimo cuidado porque ya tenemos también el primer Knockout y está bastante bajo debido a lo que es Drac en la parte superior del mapa, muchísima acción, muchísima acción en estos momentos. Están intentando luchar por quién se va a quedar por esos andinos. Exactamente, de inmediato se empieza a hacer la batalla, cuidado porque aquí a Peligra también arriba tenemos el primer Knockout y se va para el equipo Naranja, me gusta, me agrada, lamentable para el Morado, pero también en la parte superior, en la línea superior teníamos un Lucario contra Lucario y creo que esto va a ser el pan de cada día. O sea, de verdad Lucario, por más que le nerfean, por más que le quieren bajar los ánimos, pues no, este muchacho quiere venir con todo y seguimos con las anotaciones, cuidado porque se mete en un callejón sin salida, son dos contra uno, tiene que correr, pero Lucario tiene creo yo las capacidades para poderse escapar, me parece que sí, lo concreta, lo logra y de momento es un 38 a 22, apenas han transcurrido dos minutos y viene Frosty, señores, y viene Electo también, Electo que le permite, no lo termina parando, decide retroceder. Y también el iPhone, que bueno, ya le quieren quitar absolutamente todo a este pobre muchacho en la línea, pero se encontró solo, por fin llega, pero creo que tardó bastante en llegar esa lluvia. Perfecto, tenemos un 2 contra 2 en la parte superior y termina siendo Knockout para el equipo Naranja, me gusta cuidado porque también tenemos esa energía que va a caer nuevamente, mandándolo a la base, desmayadito, pero cuidado porque también tenemos a México en la parte superior, intentando denegar esta anotación y no lo logra porque va a intentar meter todos los puntos y lo va a lograr con un tanto de 30 energías. Exactamente, 30 nada más, bueno, ¿qué más queremos? ¿no? Si ya con esos 30 al menos los 30 pueden recolectar a esos muchachos de energía, ellos exactamente y se empareja en un santiamel. Mientras tanto, unos que deciden quedarse rápidamente a hacer el parmeo, pero abajo ya también tenemos por el Dreadnought en la zona de playa y aquí es donde se pueden venir los problemas. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién lo toma? Se lo arrebatan, señores. Aquí tenemos el primer Dreadnought y también, ojo con Rotom porque ya se asoma y estoy seguro sí o sí que van a empezar a hacer la rotación propia en el carril y en la línea inferior. Vaya que se tuvo mucha acción, aún siguen y no se quieren retroceder. All Stars, el equipo All Stars ya lleva dos veces que pierde las batallas, no me gustan cómo se sobreextienden, o sea, volvemos a lo mismo, los objetivos ya están hechos, ¿qué hacemos ahí? Mejor vámonos, retrocedemos y intentamos más para adelante. La verdad es que sí, están jugando una estrategia bastante inteligente y mucho cuidado porque también tenemos una ligera cantidad y la primera base de la anotación cayendo para el equipo de Square Squad. Ojo con ello porque esto va a marcar también la diferencia de aquí, no es que va a empezar a salir por la parte superior y también puede ser un rotón tal vez. Podría ser, debería, de hecho, y aquí súper importante quién se lleva este rotón muy lucario, se lanzó bastante, pero cuidadito porque se vienen los movimientos, Junai, Pikachu, que hace lo propio, pica pica y está muy tocado, tiene que retroceder, sí señores, lo logra, lo atiende, pero es que es uno por uno y siguen cayendo y lloviendo los knockdowns, también esta de Spikín que no tenía nada que ver y bueno, que te cuento, ¿no? Dice acá qué pasó, pero uno está aquí a gusto y vienen de inmediato a hacer la fiesta, nueve puntos únicamente para que tengamos esta anotación y le pone más, señores, muchísimo más, la sazón paga regresando a la salida, pero concreta llevarse la primera. La verdad es que sí, una base para cada uno, esto se está emparejando cada vez más, pero cuidado porque también el equipo de Alters está subiendo su energía a EOS en este momento, con 132 puntos en este segundo, pero cuidado porque el parmeo no se hace esperar, vamos a seguir intentando cosechar estos Pokémon salvajes en la parte inferior y vamos a tener también combate, cuidado con la parte inferior en donde tenemos a varios de los Pokémon reuniendo. Exactamente, reunida la situación y cuidadito porque otra vez empezamos con los movimientos de Unite, no sé en qué momento, aquí tenemos una fiesta, cada quien se agarra a su chambelán y una vez más este Pikachu que vuelve a dar la diferencia, muy bien entendido, resguarda muy bien los movimientos y el Unite rompe por completo en esta batalla que se vivió en la zona de playa y no le deja correr, sos un exagerado hermano, inclusive energía a EOS por todos lados, creo que hay que tomar la anotación. O sea, me gusta que tengamos batallas, lo entiendo perfectamente, pero recuerden objetivo, sobre todo el marcador que son 132 a 124, muy apretado, mucha acción, me gusta cómo estamos comenzando, bien hecho tanto de All Stars, tanto de Square Squad. La verdad es que sí, pero cuidado, porque la acción también está en la parte superior, que aquí estos chicos no dejan de combatir, Draghi está terminando en este momento con la salud para mandarlo a la base de recuperación, pero cuidado porque sí, se está intentando salvar la base de anotación que el nuevo va a lograr, anotando bastantes tantos del equipo de Square Squad en la parte superior. Correctísimo, ahí tenemos unos cuantos más, unas cuantas anotaciones. De inmediato se deciden a replegar y mira, esto me gusta, al menos Bytex me gusta como pueda, sabes que llego, se hace la fiesta, no perdemos, no tenemos regresos de los Pokémon hacia la salida innecesarios. Hice mi anotación, vámonos para atrás, baqueamos y vemos cómo se termina trabajando o cómo podemos regresar a la batalla. Ahora un Rotom que no le van a permitir acercarse, pero que llega Lucario para achicar esto y para hacer que llegue sí o sí, mientras tanto, la protección nos hace esperar. Llegan dos en contra de uno y si este Rotom no toca el punto, señores, recuerden que también, aparte de dar energía a EOS, puede facilitar las anotaciones. Bien hecho abajo, ¿qué tenemos? Es un descontrol, Square Squad empieza también a sentir la presión de los All-Stars. Vámonos de inmediato, sí señores, sale uno y viene el otro, sale el otro y mientras den velocidad y mientras puedan llegar los Pokémon, me parece lo más inteligente, ya son dos minutos con cincuenta, a nada de que llegue Satos. En efecto, el trampolín de salto bastante útil que terminaba siendo, y ojo, porque tenemos emparejada la parte de lo que es el Dreadnought. Vamos a intentar pelear probablemente en una siguiente ocasión, pero vamos, ahí está, activando en la parte inferior del equipo de Square Squad y lleva la delantera con los 201 puntos de energía EOS, porque también termina cayendo lo que es el equipo de All-Stars. Bastante, bastante grande que se están haciendo estos chicos, 132 puntos de energía EOS para ellos, y esto está bastante parejo, todo puede cambiar a partir de ese Rótoma, a partir de ese Dreadnought, porque todavía no se termina esta pelea. Exactamente, no me gusta apuntar ahí, señalar con el dedo, pero tengo que mencionar un poquito sobre el Pokémon auxiliar del equipo All-Stars, que no lo he visto muy activo, no he visto mucha o como tal del Pokémon auxiliar, pero bueno, esperemos no siga lanzándose al frente, porque ahora sí se viene Zapdos, aquí está, aquí está lo definitivo, ¿quién se lo lleva? Cuidado, porque están cayendo dos, no alcanzan a percatar quién se lo lleva, porque este es un festival de knockout, y ya lo tenemos, señores, y cuidado, porque Square Squad tiene que retroceder, y tenemos el 1x1, electo, que quiere retroceder y no se lo permiten, vámonos para atrás, señores, y quedan cuatro, perdón, tres en contra y a favor de cuatro, entonces una diferencia tremenda la que tenemos en pantalla, y ahí está Zapdos, sí, señores, va a aprovecharlo, llegan 100 y con esto, tengo que decirlo, es el clavo que sepulta, el último, el que le ponen en el ataúd, 481, 132, y qué te digo, Aritra Jinx, esto me parece se ha terminado. La verdad es que sí, con dos Dreadnought y también con lo que es el Zapdos, ya es muy difícil para el equipo de All Stars recuperarse, a menos de que logren cosechar los últimos Pokémon salvajes, y con estos minutos que quedan, literalmente, tirar las bases, que es lo que van a hacer, 232 puntos de energía, ellos son los últimos minutos, literalmente, y ya está casi, ya casi nada, tienen que hacer algo sí o sí. Se queda en la hierba alta, Frost, está esperando que alguien avance, está preparando que alguien se acomode, que se salga ahí, alguien del rebaño, del corral, pero nadie se puede acercar ahora, en el lado de Square Squad hay una diferencia tremenda, y algo que me, bueno, que estuvo bastante bien en la pelada de Zapdos, pero me preocupaba, sentía que Square Squad podía perderla, ¿por qué? Porque los dos Rotoms, de hecho, fueron para All Stars y también se pelearon, o sea, también fue en medio de una batalla. Uy, mira nada más, pero es que otra vez les vuelve a importar poco, y regresamos, señores, en la línea baja, en la línea inferior, mucho movimiento, United, pero nadie cae, solamente Lucario del lado de All Stars recibe mucho daño, y empieza uno, dos y tres, knockouts, y quieren avanzar, Square Squad quieren evaporizar, quieren mandar atrás a la escuadra de All Stars, y ahí lo tenemos, primera partida que se va para Square Squad, que no solamente ganó en objetivos, sino también en batallas. La verdad es que sí, bastante, bastante reñido hasta los últimos minutos, pero vamos a... Entonces, comenzamos con esta segunda partida, no tenemos diferencia en cuanto a la selección de Pokémon, lo que sí de la estrategia, comentaban ahí los ítems, comentaban diferentes situaciones, que sí se hacen ahí unas cuantas notitas, mientras tanto, y lo decías bien del lado de los analistas, acostúmbrense muchachos, se los tenemos que decir una y otra vez, porque Duraludón va a estar sí o sí en la mayoría de las partidas, que de hecho ya empiezan ahí con el Puffaland, a hacer lo propio, mientras tanto, este, fíjate, el lucario de All Stars, me gusta mucho la velocidad con la que de inmediato imprime las primeras anotaciones, o sea, no pierda el tiempo, sean las... sea la energía de ellos que tenga, le importa poco de inmediato, tengo la oportunidad, lo voy a hacer, la voy a concretar. Es tu estrategia, de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque también fue la manera en la que subió la partida pasada, y ojo, porque va a caer probablemente nuevamente, sí, me parece que sí, nuevamente del primer knockout para el equipo de All Stars, cayendo a través de esta estrategia de intentar conseguir los mayores Pokémon salvajes, para a partir de eso, tener los primeros tantos, y ojo, porque también vamos a tener en la parte superior un poco más de acción con el carrilero que es el carrilero central, justamente, en la parte de Drax, en la parte de abajo también puede ser muy importante el hecho de que están intentando batallar en la parte de abajo por ese electrocutele, muchísimo cuidado, está bastante tocado lo que es Pikachu del equipo de All Stars, hay mucho daño también, Drax, que está intentando mantener la posición para los pacientes adenos. ¡Oh, qué bonito! Cómo lo detienen y cómo se acomodan, parecía orquesta, llegan los tres y efectivamente castigan de la manera más osada y me lo mandan a la salida, cuidadito, porque esta vez me cambian las situaciones, hace un momento que yo no le estaba echando porras, pero ahorita es Wigglytuff quien termina cayendo, quien termina regresando a la salida, entonces me preocupa un poco ese knockout, porque ese tipo de knockout son gracias a que se adelantan mucho, no se están quedando con la compañía, no se dan cuenta que en qué momento se están dando las rotaciones y esto parte del Pokémon Ágil, del Pokémon que tiene la oportunidad de estar entrando por los diferentes lugares de todo el mapa y por y sobre todo de las líneas. Ahora tenemos a Sinus, que ha sido un Lucario muy participativo en anotaciones, que tiene buena rotación para seguir manejando la energía EOS, pero que también le importa quizás un poco regresarse a la salida, o sea, realmente no le preocupan, no le meten ninguna presión, el simplemente ceder un knockout, prefiere seguir encestando y anotando y acá señores ya cambia la situación porque All Stars vuelve a hacer lo propio, comenzaron con el pie izquierdo, después recapitulan las situaciones y están arriba ya con 27 puntos en contra de 18 y un Lucario que no se puede escapar, un Lucario que siente la furia, la ira de All Stars. Mientras tanto en el carril, en la línea inferior, vamos a tener ya a Dreadnought y mira la rotación, me gusta mucho, apenas estaban dando los últimos 4 o 3 segundos para que saliera este Pokémon que es tan importante y vamos a ver quién lo toma, quién lo toma, ¡Nótela! Creo que no le estábamos echando porras, ¡Blissie! ¡Blissie! Es que se la termina llevando, me gusta, me agrada, cambia las situaciones, ¿qué le dieron a este muchacho? ¿De algo sirvió darle ahí una palmada? La verdad es que sí, aprendió bastante rápido de sus errores y eso es muy importante, ¡Uy! Que se termine escapando el Hoppa por la parte superior, pero cuidado, porque también tenemos todavía esa energía EOS que se va a intentar conseguir por parte de Electo con esas habilidades, cuidado porque se le fue por el otro lado, ¡ay! Por fin lo consigue. Muy bien, vamos a hacer también a este Bufalant para conseguir todos los puntos EOS necesarios que se fue ahí, tenemos a Sirus en la parte superior, intentando conseguir a todos los adeiros que en la parte superior con 3 personas del equipo de All Stars en su contra. Mucho cuidado con eso porque van a empezar a hacer el Rotom y él va a ser el único de su equipo que está en la parte de arriba. Exactamente, es el único y cuidadito porque el Rotom, como bien lo mencionabas, está completamente solo, ¿cómo va a poder ayudar? No tiene la oportunidad, no puede lanzarse al frente ya que rápidamente va a ser castigado y ahí lo tenemos, señores, un Rotom que cambia la situación de 87 que estaban arriba, se quedan abajo contra 117 de All Stars y por eso tan importante este Pokémon, o sea, por eso ese Rotom lo deberemos prácticamente estar cuidando como si fuese nuestro mismísimo Pokémon, o sea, no queremos que se vaya ya al hospital que le pasa absolutamente nada, cuídalo como si fuese también la novia, por favor. Mientras tanto tenemos ahí a un Pikachu que viene acompañado de Jupa, me gusta también, lo que te comento, me gusta la singularidad de Square Squad quizás porque no se paran tanto, ahorita están jugando ya más estratégicos, llegan en punto de escuadra, van dos contra uno, intentan hacer lo propio cuidado porque Lucario se lanza al frente, no se da cuenta que está también su acompañante, ¿por qué nadie le ayuda a Pikachu? No te lo puedo creer, Chris, el perro se va a ir, no, buena manera de salir con el botón, y en la parte de abajo, no sé, estoy preocupado, ¿por qué Lucario no hizo nada? ¿por qué no le ayudó? Pasó de lado. Pasó de lado, sí, no sabe algo que nosotros definitivamente no. Sí, definitivo. Cuidado porque también tenemos en la parte de abajo bastante batallas, y también es el Dreadnought que empieza a ser bastante, bastante bajado, ¿quién se lo va a llevar? El equipo derecho, Oster, se termina llevando Dreadnought, pero viene la definitiva, cuéntame, ¿qué pasa esto? Exactamente, se viene el United y lo que pasa y lo que termina dando esto, es una catástrofe, al menos para el equipo de Squared Squad, que tiene cuatro knockouts y que del otro lado llegan inmaculados, todos completos, todos agarraditos de la mano, y tenemos 186 en contra de 87, 226, qué dolor, qué, o sea, ¿cuánto costó ese Dreadnought? Muchísimo, muchísimos puntos, y eso lo saben los chicos de Squared Squad, y por eso están intentando conseguir toda la energía EOS de esos Pokémon salvajes que puedan darle 10 segundos, es lo que marca el reloj para que salga nuevamente el Rotom en la parte superior, y esta va a ser su apuesta, porque, ojo, ya tienen el doble Dreadnought el equipo de All-Stars, pero nuevamente vienen las definitivas, vienen los movimientos Unite para hacer todo el daño posible, un knockout en contra de Lucario, se lo lleva también Dura Drogon, mucho cuidado porque tenemos incapacitado Mishka en la parte superior, cuidado porque esa base puede caer, puede caer. Puede caer, y de hecho ahí lo tenemos, haciendo lo propio de buena Nemo, y no quieren dar el brazo a torcer el Rotom, que ya se encuentra ahí, pero que no les permiten acercarse, se están quedando bastante en la hierba alta, quieren de inmediato emboscar al enemigo, pero creo que se están tardando, o sea, el Rotom ya estaba, pero por favor, y otra vez viene Pikachu, de inmediato con ese movimiento Unite en la parte, lo que te estaba diciendo, ¿sabe? All-Stars me gusta, All-Stars sí, sígueme pegando lo que quieras, yo le pego al Rotom, yo sé que el Rotom no es el que me puede hacer ganar, tú sígueme pegando, yo sigo aguantando, yo me sigo moviendo, pero Lucario que viene con plan grande y se va a llevar, el primer knockout se quiere llevar, el segundo, se lo dejan o no se lo dejan, eso es, bonita auxiliar, bonita asistencia de parte de Brizzi, me gusta cómo ha cambiado, pero aún así va a caer, sí o sí, ahí lo tenemos, Chris el perro que no puede escaparse, y también paga con el regreso a la salida, Lucario, Dios Santos, son 2 con 58, y esto se está poniendo Buenardo, 165 a 2, 49, primer victoria, y el global le favorece Square Squad, entonces, ¿podemos empatar All-Stars o no? Pues sí, todavía tenemos lo que puede ser el Zapdos en un favor de minutos, cuidado con los tantos, porque en la parte superior tenemos ya los knockouts, cuidadísimo, pobre knockout para All-Stars, 250 puntos aproximadamente de energía EOS, y en la parte inferior es donde probablemente veamos la última batalla. Es correcto, es correcto, pero quiero que tomemos un poquito de atención ahí arriba, exacto, gracias. Ay, qué atentos, qué velocidad, pero apenas lo estaba mencionando, y de inmediato me ponen a Jupa que detiene la rotación de Rotom, muy importante, no entiendo también ahí por qué Square Squad no decide acompañar ese Rotom, permitirle que llegue a la zona de anotación y así poderlo concretar, pero ya empiezan de inmediato todas las llamadas para los equipos, empiezan a pedir el auxilio, el apoyo, y unos que ya se encuentran bien hecho, bien castigado, me gusta, entendían dónde se podían encontrar, y de inmediato se viene el castigo y se activa la United de Jupa que se lanza al frente, también Duraludo lo termina haciendo, y cuidadito porque no sabemos en qué momento empiezan los knockouts, pero no tardan, mientras tanto Zapdos que se está quedando un tanto de lado, siguen llegando los movimientos y queda muy abajo, muy abajo, Square Squad está, se cae, se cae a pedazos, lo desmorona por completo, y no solamente pierden la batalla, también pierden a Zapdos, y esto prácticamente es una victoria para All-Stars que yo creo logra empatar, y deciden mejor dejarlo así y mandarnos a la siguiente, deciden dar, pues cómo decirlo, el pase, no quiero decirlo de una manera, mencionaba el buen tú, la cura total, por cuestiones de Pikachu, que es lo que mencionábamos, o sea el daño y la facilidad en la que ha entrado, y ha cambiado por completo el entorno de la batalla, bueno, ya se toma en cuenta, y empiezan a hacer las situaciones, y obviamente botón de escape, hay unos cuantos para poder entrar o salir dependiendo la situación, de inmediato nos vamos con Frost, una vez más este Lucario, que insisto, mira, tenemos 8, vamos, nos regresamos por iPom, tomamos esta energía de EOS, y lo volvemos a hacer de la misma manera, estoy viendo, esto es un déjà vu prácticamente para mí, pero eso sí, en velocidad tengo que mencionarlo, 16 a 8, y ya se viene el apoyo, y obviamente rápida la rotación, buena manera de escaparse, logra zafar, logra quitarse el problema, y una vez más con iPom, un intercambio muy tanto tranquilo, vaya de momento una partida un poco más pacífica, si lo podemos decir de una manera más pasiva, y prefieren quedarse a recolectar energía EOS, que estar buscando batallas, una diferencia tremenda a lo que vimos en la primera. En efecto, y también, aparte de la batalla por la Bestie Queen, con los Kombi, que va a terminar cayendo, justamente también tenemos el primer knockout, en la parte superior con los Lucarios, pero eso no es todo, porque también tenemos en la parte de abajo, que termina cayendo, Fupa, yéndose directamente a la base, y va a seguir la pelea por ese Audino, cuidado, porque Gris el perro está siendo bastante tocado por lo que es Bash, mucho cuidado con Mushka, porque termina cayendo, lo tenemos nuevamente en la base de reaparición a Mushka, y cuidado, vamos a tener nuevamente otra batalla por los Audinos, pero Gris está bastante, bastante tocado, la Electrotela que conecta bastante bien, es el punto de la energía EOS para Square Squad en estos momentos, y todavía tenemos bastante parejo el marcador, yo creo, tenemos 35 puntos de energía EOS para Square Squad, y un tanto que acaba de duplicarles, básicamente. 40-80 dejando a mitad el camino de esta zona de anotación, híjole, un tanto preocupante que nadie se ponga a hacer un trabajo, es que nadie le pega, o sea, nadie llega y detiene, mientras tanto, y aquí sí tenemos ahí detenido, es al buen Frost que ya se encontró en un callejón sin salida, son tres sin knockout, era obvio, era necesario, me gusta, y aquí Square Squad dice, sí, tú confíate, no pasa nada, me parece que dan la información, se me está adelantando de más este muchacho, hay que ponerle un estate quieto, aún así All-Star sigue con la mayoría de los puntos, que es un 77 a 45 sinus, que empieza rápido a dar la rotación de arriba para abajo, señores, de la superior a la inferior línea, mientras tanto, esta vez, esta Viste Queen que no dura absolutamente nada, bien hecho abajito, ahí está el buen Frost, siguen aguantando, y aquí cuidado, porque Gris el perro está acompañado del buen Frost, y aparte de Lecto, o sea, son tres Pokémones muy buenos, y sobre todo jugadores que nos han demostrado tienen muy buen dominio en los objetivos, y en cómo utilizar los Unite, y cuidadito Dreadnought, ¿quién se lo lleva? Señores, ahí está el primero, y es Pikachu, les mencionábamos, les decíamos, que es el Pokémon al que le teníamos que poner la lupa, y aquí el porqué, y obviamente el escudo que da este Dreadnought, les ayuda a salir victoriosos, y todavía seguir avanzando, y siendo una amenaza para el enemigo. Una amenaza por completo, y cuidado, porque vamos a tener la base inferior de All-Stars completa todavía, lo cual no podemos decir por parte del equipo de Square Squad, ojo, tenemos 32 puntos, y Sinus en este momento va a ir por la Viste Queen en este momento, junto con los combis, para intentar sacar energía EOS para su equipo, sabemos que esta es su estrategia, intentar conseguir los mayores Pokémon salvajes en este momento, que es lo que va a ayudarle también Dragon en este momento, tenemos un Dreadnought, y vamos a tener que esperar al otro, pero en la parte superior ya está el Rotom, y probablemente estemos peleando por él. Exactamente, que es lo que se le veía, ¿no? Es realmente lo que deberían estar aquí estos muchachos, mientras tanto vemos otra vez a Pro siendo altamente castigado, y cuidadito, y mira nada más, cómo entra y sale, Sinus, le importa, como si estuviese en la casa, o sea, buenas tardes, abre el refrigerador, se lleva algo y de regreso, mientras tanto, una vez más, esta Viste Queen que va a caer, señores, que terminan llevando toda la energía EOS, pero no van a poder escapar, llega de inmediato el castigo, llega Pikachu, que de verdad el día de hoy yo le tengo que dar sí o sí un aumento, le tengo que invitar algo a este Pokémon con esa tormenta insensante que ha hecho estragos en los dos lugares, hay que decirlo, tanto All Stars como Skull Squad, creo que los dos brillan bastante, pros que ya lo tienen muchas veces castigado, no es la primera vez que veo llegan uno, dos o tres, creo que lo quieren contener, no quieren dejar que este Lucario ejerza su juego. Toda la razón y cuidado, porque nuevamente los mismos tres va intentando hacerle bastante daño, pros que va a su base para tener el escudo necesario y un poquito más de puntos de salud, está ganando el equipo de Orsas y comienza las definitivas, las habilidades con este Tepleport, mucho cuidado, primer caído. Aguantó bastante y está el auxiliar, señores, Lucario que se lanza al frente, ya viene bien, 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 buena manera de castigarlo, pero te tengo que decir una cosa, el objetivo ya lo tienen, mientras tanto Lucario aprovecha de inmediato para meter más, para tener más anotaciones y termina en un 187 a 120 y un Frost que, ahora entiendo por qué lo tenían tan oprimido, por qué no le querían dejar jugar, o sea, Frost jugó muy bien ahí, mucho daño, esperó bien, deja que los auxiliares hagan lo propio, que ellos sean los que reciban daño, que le estén dando heal, que lo vuelvan a recuperar y entonces, ahora sí entro, hago un castigo y me llevo absolutamente todo, y te digo dos Dreadnoughts de momento para los muchachos de All Stars, un Rotom para Square Squad, que tendría que empezar a verse en el carril o en la línea superior, porque ese Rotom no se va a hacer solo. En efecto, el Rotom que puede ser bastante determinante, como bien mencionabas, y ojo, porque ya tenemos a Pichetú, a Chris el perro nuevamente, con un nivel 12, al igual que el Durandolas. Cuidadísimo con la parte superior que ya se llevan ese segundo Rotom, muy importante para intentar vencer la base de energía de los enemigos. Cuidado, porque tenemos a Buzz bastante tocado el movimiento, un Nash. ¡Uy! ¡Mucho cuidado, Kale! Por supuesto que sí. ¡Qué bueno! ¡Qué... ¡Ay, perdóname! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Cómo no me voy a emocionar! ¡Ahí está el conjunto! Conozco conjuntos como conjunto Primavera, pero no, este, de verdad, los deja cortos, los deja bajo. Una belleza, Square Squad, cómo trabajaron en equipo de una manera sublime. Ahí está, cuando trabajas bien los movimientos de United, la diferencia, lo que se puede llegar a lograr, 226 a 204 knockouts en esa batalla, aprovecharon, sí, tú vete por el Rotom, acá te esperamos. Defendieron de una manera sublime, entendiendo cómo se puede nadar sobre, o sí, sobre corriente. Entonces, me gusta, Frost, que una vez más lo veo completamente solo, Frost, que siempre le gusta ser el cebo, ser la carnada. Ya están ahí atrás, señores. Cuidado, la hierba alta no se alcanza a dar cuenta. Wigglypuff que se lanza de frente, y mira, paga las consecuencias. Mucho daño que alguien me regrese, y ya se lo quitaron. ¡Uy, se lo quitaron! ¡No, no, no, sí! ¡No, no, no se lo quitaron! Perdón, me estoy emocionando, es que esto está buenísimo, esto está cardíaco, esto está... Esto es un manicomio, así de sencillo, Eritra. La verdad es que sí, Square Squad, que si lleva a Tampundo Dreadnought, ya van dos para el equipo de Square Squad, y puede ser bastante, bastante importante, porque ya estamos muy cerca de la recta final. Únicamente 20 segundos en el reloj, es lo que nos separa de esta recta final. Y nuevamente, vamos a tener la rotación por parte de ambos equipos a la parte superior, buscando conseguir toda la energía EOS necesaria de esos Pokémon salvajes. Vamos a empezar a posicionarnos para esperar al Zapdos, que sale ya muy pronto, pero cuidado, porque tenemos nuevamente batalla. Las movimientos Unite que se hacen esperar, mucho cuidado, tenemos caído también. ¡Caí uno, caí dos! Ya van bastante, bastante tocados, y va a caer, por supuesto que si no lo alcanza, no lo alcanza, sale con el rayo. Se queda nada, le termina peinando, le deja el peinado de CR7, ahí con el rayo, que termina donde este muchacho, mientras tanto vienen tres en contra de uno, no le permiten, le dan el knockout, y Zapdos tiene que ser sí o sí para Square Squad, lamentable All Stars, All Stars que tenía ventaja, está perdiendo todo, son tres abajo, señores. Y en este momento, ¿sabes qué? Tú termínalo, yo me empiezo a mover, por lo que estoy viendo de Jupa, se llevan Zapdos, no hace falta, Square Squad tiene Zapdos, Square Squad tiene la partida. No hombre, muchachos, Maricholo, por favor, echarme aquí un, no sé, algo que me baje ya la presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!